Acaricia mi sueño el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras la brosa que engalana Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las fontanas se contarán su amor La noche que me quiero eras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso armido en tu pelo Lucía naga curiosa Que verá que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Ardido en tu pelo Lucía naga curiosa Que verá que eres mi consuelo 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 Ojo Gracias.